Como nosotros esperábamos, soñábamos que nuestro candidato fuera Julio, no lo pudo ser. Pero no por eso menos abandonamos la lucha. Y esto es lo que yo les quiero pedir a ustedes. Que no abandonen ni un centímetro la lucha. Porque acá al frente, como candidato a intendente, hay una gran persona, un gran compañero y por sobre todas las cosas, un gran peronista, que es Héctor Asil. Por eso yo les pido a ustedes que abracen esto con toda la fuerza y con todo el amor. Que no descansen de acá hasta el domingo. Que trabajen incansablemente. Va a haber tiempo para dormir después. No vamos a tomar algunos días porque seguramente el 14 vamos a ganar. Pero yo les pido, por favor, trabajen como nunca. No duerman si es preciso. Pero este domingo tenemos que ganar porque nosotros no le podemos regalar el peronismo a nadie. Los peronistas somos nosotros, hermanos. ¡Muchas gracias!